Ángel, que si ya te tiraste de trampolín Pero es fuera, porque no es para tirarse por ahí, desde el baile para allá Si yo no es el tiroides, ¿qué está refrescándose? Si el cuarto allá al trampolín, por el cuarto en el trampolín volaste Pero que si ponen pelota Que ella le hizo una huerta amaroba Julia, pues yo te llamo ahorita, déjame llamar a la mamá de escrito, porque yo no estoy Ah, con Julia, con Julia, no, después para allá, para no ir a la vida